El episodio 10 de The Voice destacó en múltiples setups incluyendo el primer enfrentamiento entre Soldier Boy y Homelander, la larga discusión entre Anne y Hige y por supuesto, el infame Herogasm. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en las cosas que podrías haberte perdido en el capítulo 6. Hablemos de lo más notorio y comencemos con el tan esperado debut en la pantalla de Herogasm. Evento demasiado explícito para mostrarlo en YouTube. Gran comienzo para un video, ¿eh? En el show vemos un montón de supers poco importantes, la mayoría de los cuales son aparentemente parodias de personajes de X-Men como Iceman. Probablemente este video va a ser pura censura porque no puedo mostrar casi nada de esto. El Herogasm es bastante infame en los cómics e incluso consiguió su propia miniserie de 6 números en 2009. Es un evento de una semana donde los héroes de Buck de todo el país asisten solo con invitación y se encuentra en una isla tropical muy remota. Al igual que en el show, básicamente todo va como una noche de solteros en Las Vegas y los supers se meten en una serie de actividades. A pesar de que el programa no se aleja exactamente de lo que ocurre, no estaba claro si el evento aparecería o no en el show, ya que fue visto por algunos como algo muy extremo incluso para The Voice. Y hasta el actor de Homelander, Anthony Starr, ha dicho que no lo verá de nuevo. Pero el programa finalmente decidió llevar a Herogasm a la pantalla. También actúa como telón de fondo para el primer enfrentamiento entre Homelander y Soldier Boy. Y eso es debido al encuentro que los dos personajes tienen entre sí en el evento. En los cómics, Homelander realmente se acostó con Soldier Boy, prometiéndole un lugar en The Seven a cambio. Pero a mi conjetura es que eliminarán esa historia del programa. En medio de un mar de caras nuevas y otras partes, vemos una cara familiar, el regreso de Love Sasage. Que yo sepa, esta fue la primera vez que se le mencionó con ese nombre fuera de los cómics, y al personaje aparentemente le gustaba el apodo que le dio a MM. Al igual que muchos otros en la serie, el personaje de Love Sasage ha cambiado drásticamente de los cómics, donde en realidad es uno de los pocos superhéroes que le gustan a Badger y The Voice. Love Sasage, alias Vasily Boryshkin, nació en Rusia y era un oficial de policía de día y un superhéroe soviético de noche. Mientras Soldier Boy continúa aclimatándose a la vida en el siglo XXI, ve una película en la que está atado y se anda interrogado por un general soviético en Afganistán, antes de ser rescatado por los gemelos. Con él perdiendo décadas de historia, se pregunta por qué Estados Unidos fue a la guerra con Afganistán, si ellos eran los buenos. Esto casi seguro es una referencia a Rambo III, donde él se ofrece como voluntario para una misión secreta en Afganistán para rescatar a su viejo amigo Troutman, quien ha sido capturado y torturado por un coronel soviético después de tratar de ayudar a los muyahidines. La película fue incluso dedicada a los combatientes muyahidines de Afganistán, un sentimiento que es básicamente hecho eco por Soldier Boy en el episodio. Hablando de la parodia de Rambo III, en un momento durante la película escuchamos el famoso efecto de sonido, el grito Willem. Este es un efecto de sonido de archivo que generalmente se utiliza cuando alguien es disparado, cae desde una gran altura o es lanzado desde una explosión que se ha utilizado en una serie de películas y series de televisión a partir de 1951 con la película Echo de Tambores, pero su aparición más famosa fue en Star Wars, Indiana Jones y múltiples películas de Tarantino. Es obvio que Soldier Boy es una parodia del Capitán América, no necesitas que te diga eso, pero los paralelismos se hicieron más profundos entre ellos. Cuando Soldier Boy le dice a Higgy y Badger que va a cazar a su antiguo equipo que lo traicionó, Higgy dice que Soldier Boy necesita a The Boys para encontrarlos ya que Soldier Boy no tiene idea de lo que es el internet o el GPS. Esto recuerda a Steve Rogers en Capitán América y el Soldado de Invierno con su lista de referencias de hoy en día que necesita para ponerse al tanto porque está muy fuera de época. Ambos personajes han estado lejos de la sociedad moderna durante un periodo de tiempo demasiado prolongado. Siguiendo los paralelismos de Marvel, mientras Soldier Boy se enfurece, la radiación captada en el contador Gager sube y por supuesto cuando las emociones de Soldier Boy lo superan, literalmente todo explota. Todo esto se siente como Hulk dependiendo de los enojos. Además, la escena donde MM menosprecia a Soldier Boy y este le dice fríamente, ¿cuál? Después de que MM le dice que mató a toda su familia, es una reminiscencia de la escena de Guardianes donde Drax se enfrenta a Ronan y le dice que mató a su familia solo para que Ronan no lo recuerde. Otro paralelo de Marvel es el 3-1 en una pelea que tiene lugar cuando Soldier Boy, Butcher y Higgy se enfrentan a Homelander y casi lo golpean hasta que vuela asustado. Esto se siente como el 3-1 en la lucha de Endgame, donde Cap, Iron Man y Thor luchan contra Thanos, excepto que con mucha más desnudez y uso de malas palabras. Hablando de referencias de películas, sin embargo, la escena en donde Homelander habla con la persona que ama más que nadie, él mismo, se siente muy parecida a la escena donde Gollum habla con su reflejo maníaco en el señor de los añillos. Incluso el trabajo de cámara desorientador es el mismo, ya que el Homelander más fuerte trata de convencer al Homelander más débil de que todo estará bien. Además, los problemas de los padres de Homelander estaban en exhibición en la casa, ya que el reflejo Homelander se refiere al otro como mi hijo, lo que indica que Homelander todavía anhela esa figura paterna, incluso si es el mismo. Este es un poco polémico, pero el enfrentamiento de Homelander, Soldier Boy, incluyó una referencia a Los Increíbles mientras los dos intercambiaban golpes. Soldier Boy insulta a Homelander por usar una capa y sugiere que lo convierte en un superhéroe falso. ¿Sabéis quién más odia las capas? Edna Moda, que deja muy claro que las capas son un no, no, no en sus trajes. Quizás veamos a Homelander con su capa atrapada en un motor de avión más adelante en la temporada. Hablando de esa escena, antes de que Soldier Boy se enfrente a Homelander, Butcher interviene entre MM y Soldier Boy y le dice a MM que se detenga. Él intenta acabar con Butcher tomando un bate de béisbol de un gabinete de vidrio y golpeando a Butcher con él. Ahora congelando la escena, pensé que decía que el guante sobre el bate pertenecía a Steve Harvey, alias el anfitrión de Family Fud, pero después de una inspección más cercana, parece que en realidad dice Steve Garvey que fue primera base de los Dodgers en Los Ángeles durante la década del 70, lo cual tiene mucho más sentido. The Boys ya han tenido algunos buenos ejemplos de presagio en la temporada 3, como la pelea entre Higgy y Annie que se ha estado gestando durante un buen tiempo. Higgy está harto de sentirse más débil que Annie y no quiere sentirse protegido por ella. Este es uno de los motivos por los que se inyecta con B temporal, pero ¿podría esa droga tener ramificaciones a largo plazo? En un momento del episodio, Higgy siente un lodo saliendo de su oído, un posible efecto secundario con las múltiples dosis que se va dando. Ya lo hemos visto a Elia Badger vomitando, así que ¿podría la B temporal hacerlos enfermar permanentemente y ser su perdición? Hablando de lo largo de la temporada, mientras Ashley lidia con el estrés de tratar con supers infantiles y asesinos, comienza a arrancarse el cabello y quizás podamos adivinar que estará totalmente calva para el final. Esto es aparentemente un guiño a los cómics, ya que mientras Ashley no es un personaje, es probable que este esté inspirada en la empleada de Vox, Jessica Bradley, quien después de ser traicionada por Stewart de los cómics, termina teniendo una crisis nerviosa y se arranca el pelo en una habitación de hotel. Lo peor de la pandemia, aparte del virus en sí, fue la hora infame del cover de John Lennon, Imagine, cantada por gente como Gal Gadot y otras celebridades, viendo que The Voice no tiene ningún problema con ensartar la cultura pop, como con el anuncio de Pepsi de Kendall Jenner o el de Morbius, no es de extrañar que decidieran apuntar a la canción con el Deep A-Train o incluso Black Noir cantando de la misma manera junto con celebridades como Peyton Oswald, Rose Byrne, Mila Kunis y Ashton Kutcher. Aparte de las Almond Joyce o Almendras Alegría, Black Noir aparentemente no teme mucho, pero por su reacción al escuchar las noticias sobre Soulja Boy, él sí le teme a Jason Ackles y a su barba. Esta reacción incluso preocupa a Homelander, ya que Noir es aparentemente el único miembro de The Voice que realmente respeta. Hemos visto algo de historia entre Noir y Soulja Boy ya en el flashback de Nicaragua, pero esto sugiere que el par tiene una historia aún más oscura, algo que probablemente se abordará más adelante en la temporada. Mientras Homelander y Butcher luchan, Butcher pronuncia la línea de Tierra Quemada, una referencia a la política militar que implica la destrucción deliberada y generalmente generalizada de la propiedad y los recursos. Esto esencialmente muestra cuán lejos ha llegado Butcher en su misión para matar a Homelander y cómo está dispuesto a destruir todo, incluso a sí mismo, para matar a su rival de una buena vez, sin importar el daño colateral. Mientras Starlight informa a sus seguidores en las redes sociales sobre lo que realmente sucedió en Herorgasm, vemos una serie de comentarios, nombres de usuarios y hashtags aparecer rápidamente en la pantalla, pero mi favorito que pensé que valía la pena mostrar rápidamente fue el pegadizo hashtag bugged lied people die, es decir, hashtag bug mintió gente murió. Un tropo de película que vemos es cuando Soldier Boy le dice a Higgy que no es un mal tipo, lo que esencialmente confirma que es un mal tipo. Esto dicho por un personaje se ha utilizado en varias películas como la red social. Y en el episodio de esta semana de ¿Qué está usando Mother's Milk? podemos ver que se cambia la camisa por algo que no está realmente relacionado con el hip hop, pero en su lugar los gemelos. Al usar una de Smile Time Show de TNT, también vale la pena mencionar rápidamente, Higgy lleva una camisa de futulús de Kenny Loggins, porque ese hombre tiene gusto. Si les gustó el video dejen sus comentarios y denle me gusta, no se olviden de compartir con sus amigos y suscribirse para más videos, gracias por ver.